Como ya se venía comentando en los días anteriores es oficial el jugador Lucas Dillorio es nuevo refuerzo del equipo del Club León y es que esta tarde del 14 de junio del 2022 el equipo León decidió publicar un video en la plataforma de YouTube donde salen varios aficionados del equipo León cantantes de ópera donde anuncian al nuevo refuerzo del equipo León Lucas Dillorio. Jugador el cual proviene directamente del Everton de Chile y es argentino tiene 25 años y se habla de que es un gran goleador y un gran killer se habla de que este jugador llegará en los próximos días a unirse a la pretemporada del equipo León. También se menciona que Renato Paiva quien es el director técnico del equipo lo pidió debido a que cumple con las expectativas y los requisitos que él tiene para un centro delantero en el equipo Esmeralda. Pues ahí está la información se hace oficial Lucas Dillorio es el nuevo delantero de la fiera. ... Bienvenido, bienvenido Lucas Dillorio. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.